Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado. La terrible historia del profesor jirafales, su verdadero nombre Rubén Aguirre, después de que Rubén Aguirre terminó de grabar todas las temporadas del Chavo del Ocho, el profesor jirafales se tomó unas vacaciones turísticas en Jerusalén, mientras caminaba por las calles del mercado de Jerusalén, el profesor jirafales se encontró con el doctor Bob Nemesis, el cual era un científico loco, el profesor jirafales se le acerca con una cara perversa y le dice al doctor Bob Nemesis que quería tener una nueva hija para que le hiciera compañía a su antigua hija Verónica Aguirre, para que su otra hija tuviera una hermana mujer ya que ella poseía otro hermano pero no era mujer, el profesor jirafales empieza a llorar, lo que hace que el doctor Bob Nemesis se conmueva, así que el doctor Bob Nemesis le dice que le ayudará, pero para eso el profesor jirafales y Bob Nemesis llegan a un acuerdo, en el cual se verán en la vecindad del Chavo del Ocho para que ahí el profesor le enseñe la teoría de la creación de esa niña. Un día el profesor jirafales le inventa el elenco del Chavo del Ocho, diciéndoles que el set de la vecindad está lleno de insectos y plagas y que por eso sería bueno cancelar el episodio del Chavo del Ocho que estaba programado, así que el profesor jirafales en la noche pone muchos insectos a escondidas, al día siguiente los actores y el equipo de producción van a filmar el programa del Chavo del Ocho, pero se encuentran con un montón de insectos desagradables, por lo que tienen que evacuar y cancelar el programa, la vecindad, el set de filmación queda solo y entonces el profesor mete a escondidas a Bob Nemesis, se meten a la escuela de la vecindad y en el pizarrón el profesor jirafales le explica al doctor Nemesis como crear a esa tan anhelada niña que sería su hija, la cual se llamaría Caperucita Roja, el doctor Bob Nemesis entiende bien el concepto, le da un abrazo al profesor jirafales y se retira, él se dirige a su laboratorio donde crea una niña con células humanas, el doctor Bob Nemesis está muy emocionado con este proyecto, puesto que él era un científico que había trabajado para proyectos malignos en los que se oponía, pero lo hacía con tal de mantener su carrera, finalmente el doctor Bob Nemesis crea a la Caperucita Roja, el doctor Nemesis se encariña mucho con la niña y le promete que pronto la llevará con su padre, el que ordenó crearla, finalmente llega el tan esperado día, Caperucita está muy emocionada y conoce al profesor jirafales, le da un abrazo, finalmente el profesor jirafales le agradece al doctor Nemesis por todo, él se la lleva a vivir al campo, han pasado muchos años y el doctor decide ir a visitar a Caperucita Roja y el profesor jirafales, pero cuando llega a la casa en el campo se da cuenta de algo horrible, Caperucita Roja no estaba por ninguna parte ni tampoco el profesor jirafales, pero en la casa el doctor Bob Nemesis encuentra una dramática carta en la que el profesor jirafales explica que él en realidad era el lobo feroz y que todo este tiempo solo usó al doctor Bob Nemesis para crear a una niña conocida como la Caperucita Roja y comérsela, el doctor Bob Nemesis llora de dolor y finalmente termina ahorcándose por no poder con tanto dolor y así termina esta historia.